Hola, mi nombre es Edgar Villalba, soy el ganador del sorteo de Villalba, el musical de tu vida. Cuando recibí la llamada telefónica, si bien estaba escuchando la radio, no pude creer en ese momento por la emoción que estaba sentiendo. Me quedé incluso un poco helado y cortado, como quien diría, porque era una emoción muy grande, una emoción interesante, que fue difícil de digerir hasta tanto reconfirmar todo eso. Por más que estaba escuchando la radio, era mi nombre, atendí la llamada, reconocí la voz de Pitu, pero no fue fácil, fue una emoción muy grande y estamos disfrutando. Cuando le conté a mi familia, nadie quiso creer, lo único que me preguntaron es si no me pedían plata para hacer giro a algún lado, ¿verdad? Entonces, bueno, después fuimos procesando, ya convencidos del premio que estábamos recibiendo, empezamos la selección del artista y el país donde queríamos viajar. Hicimos una serie de selecciones y por nuestra conveniencia en el sentido del género, tipo de música y cantante, concluimos ir a ver la actuación de Marc Anthony el próximo 18 de junio en Madrid. Así como yo, ustedes pueden ser los próximos ganadores de cualquier sorteo, cualquier actividad, cualquier promoción que tenga Music Hall. Music Hall es música, Music Hall es diversión, Music Hall es viaje y suena bien.